¿Qué tal, amigas y amigos? Con la novedad de que me sumo a la marcha por México de mañana a las 11 del día. Yo estaré ahí en el arco de la calzada, aquí en León, Guanajuato, y pienso hacer la marcha completa. Creo que vale la pena y extiendo la invitación a todos los que queremos a nuestro país, a todos los que queremos que se resuelva la corrupción y la violencia, que en eso ojalá y nos cumpla López Obrador, pero en lo demás me parece que necesitamos empujar fuerte porque está destrozando muchas cosas muy valiosas en materia de educación, en materia de Pemex, de energía, en materia de infraestructura, en materia de economía, en materia de empleos. Así que bien vale la pena, recordemos al Maquillo como a base de marchas conquistó el país, conquistó la democracia para México y abrió el camino para la gran transformación de este país en el año 2000. Bienvenidos, ojalá y nos veamos ahí y a todos ustedes en otras ciudades, ojalá y participen. Vale la pena luchar por México.